En este caso al Ministerio de Obras Públicas. Recuerden que hace unos días se anunció que el Ministerio de Obras Públicas iba a intervenir la autopista Duarte, que es la autopista, es la vía de comunicación terrestre más importante que existe en la República Dominicana con el objetivo de prestar la debida atención a esos tramos de la carretera que estaban en condiciones ya prácticamente inservibles. Además de la higienización, del enociamiento de la autopista, además también de la parte de iluminación que debo decir que tuve la oportunidad este fin de semana de salir fuera de la ciudad y transitar por la autopista Duarte ya en hora de la noche y realmente está prácticamente iluminada por lo menos entramos desde aquí hasta Santiago, la autopista Duarte. Pero bien, la idea no es, yo no voy a hablar de la autopista Duarte de manera presente, digo esto porque ha sido una de las acciones que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en los últimos días, intervenir la autopista Duarte con ese objetivo. Si no me quiero referir a la carretera que nos comunica a nosotros desde aquí hasta la autopista Duarte que es la carretera San Francisco-Controva, que hace un tiempo una carretera que estaba en óptimas condiciones, debidamente señalizada, iluminada y todo eso y para nosotros los macorizanos que utilizamos con mucha frecuencia esta vía para salir y entrar a San Francisco de Macorís pues realmente hasta cierto punto era placentero, porque desplazarse en una carretera que tenga la debida señalización, que tenga la menor cantidad de hoyo, ¿verdad? es algo placentero para que conduce en su vehículo. Pero en este momento la carretera San Francisco-Controva se está deteriorando a una velocidad increíble. Pero yo quisiera, como desde aquí, hacerle un llamado al Ministerio de Obras Públicas de que se le preste la debida atención y este llamado lo voy a hacer de manera específica porque son ellos los gestores que deben velar o acercarse a esta institución para que no permita que esta carretera llegue a deteriorarse al extremo porque eso puede causar accidentes y los accidentes causan pérdidas humanas y vamos a evitar que esto suceda. Y me refiero, por ejemplo, primero a quien nos corresponde a nosotros, nuestro querido amigo y senador por la provincia de Duarte, Franklin Romero, así como también al senador por la provincia de La Vega, Rogelio Genao y digo ellos dos porque son los dos senadores de ambas provincias y le corresponde, ¿verdad?, un tramo de esta carretera a nuestra provincia de Duarte y otra a la provincia de La Vega. Y lo menciono a ellos para que ellos sean los gestores y también se preocupen por hacerle entender de alguna manera al Ministerio de Obras Públicas y no al gobierno central de que deben prestarle la debida atención al arreglo de esta carretera tan importante porque comunica a una provincia de la importancia, vaga las redundancias que tiene la provincia de Duarte. Así que yo espero que conocemos con mucha humildad y que este llamado pueda llegar y que no solamente nosotros como medios sino otros puedan hacer lo mismo para evitar que esta carretera se siga deteriorando. Reitero, el deterioro de esta carretera pues afecta de manera significativa la provincia de Duarte y más aún, todavía más importante, lo que puede causar accidentes y estos accidentes pueden causar pérdidas humanas. Hay unos hoyos que de noche, por suerte, por suerte, que ahora está mínimamente iluminada y se te hace un poco, es menos difícil que usted pueda caer en uno de estos hoyos porque está iluminada, pero yo entiendo que se debe prestar la debida atención para que no suceda lo peor, que es que sucedan accidentes y que estos accidentes puedan producir pérdidas humanas cuando son situaciones que se pueden evitar. Ojalá que estas acciones que el presidente ha estado implementando, que este nuevo gobierno, que ahí vimos la otra semana que unos 16 mil millones se había ahorrado el presidente en algunas acciones que había hecho, ojalá que dentro de este ahorro que ha hecho el gobierno, no solamente ellos sino en los que pueda recuperar productos de la malversación propia de funcionarios que se han enriquecido con las arcas del Estado, se puedan recuperar y estos fondos puedan ser destinados a este tipo de acciones que muy bien le van a caer a este país. Así que ojalá que no se permita reiterar lo de la carretera San Francisco, con trova que se siga deteriorando y que realmente nosotros que utilizamos esta vía de comunicación terrestre, pues podamos transitar y desplazarnos con la mayor o la mínima seguridad posible, que es lo que queremos. En otro orden, hay que seguir hablando del famoso barrilito, que son estos fondos que reciben los senadores de la República Dominicana para ayuda social y una serie de manejos que le dan los senadores en cada una de sus provincias. Todavía el barrilito se mantiene en el Senado, aún en contra de la voluntad del Presidente de la República, que en múltiples ocasiones ha manifestado la intención de que esta acción pueda desaparecer de una vez y por todas en el Senado de la República. Pero también hay que entender que el Senado es un poder del Estado totalmente independiente y que se maneja sin, o se debe manejar sin la injerencia del poder ejecutivo. Hay la mayoría o la mayoría de los senadores se resisten a que esta acción desaparezca porque ellos entienden que es una manera de ayudar, de dar la cara a una serie de citaciones que se presentan en las diversas provincias. Recuerden que solamente tres senadores se han resistido a recibir estos fondos y ellos son el Presidente del Senado, Eduardo Estrella, la senadora por el Instituto Nacional, Farid Raful, y el senador por la... Bueno, hay otro senador que se ha... Son los únicos que no han estado recibiendo los fondos que entrega el Senado como ayuda social. Lo que yo entiendo, y es que esto ha sido una decisión del Senado, creo que desde 2014, creo que fue cuando se implementó, bueno, en el gobierno, perdón, en el gobierno de Leonel Fernández cuando se implementó este tipo de acciones, los senadores por tomar la decisión de disponer de estos fondos para estas ayudas que ellos realizan, ¿verdad?, en sus diversas provincias. Entiendo que lo que existe, lo que hay que hacer es un poco más transparente con el uso y la distribución que hacen los senadores en sus diversas provincias. Y digo esto porque, por ejemplo, en el caso nuestro de la provincia de Duarte, en la pasada senaduría, que fue el ingeniero Amilcar Romero, aquí todos los años Amilcar Romero convocaba a la prensa, convocaba a los sectores representativos de San Francisco de Macoricio y de la provincia de Duarte, donde rendía un informe, y ahí están las... plasmados, en un informe que daba el senador sobre el uso que se le daba a estos fondos que él recibía mes tras mes. Es la intención también del senador Frank Romero, que es de los que está de acuerdo con que no desaparezca esta ayuda, porque dicen ellos que son ellos los que saben y manejan cuáles son las necesidades en ese sentido que tiene la provincia de Duarte, y ellos van a responder a estas necesidades en su momento que son demandadas por los provincianos, ¿verdad?, pero en este caso de la provincia de Duarte. Entonces, lo que yo entiendo es que hay que diseñar planes estratégicos para que los senadores lo hagan, el manejo sea con mayor transparencia, que demuestren mes tras mes el uso que se le da a estos fondos, porque ciertamente son muchos los ciudadanos que se benefician, o se han beneficiado de estos fondos cuando son bien manejados. Así que yo entiendo que el presidente tendrá que hacerlo muy estratégico para lograr que realmente el barlito pueda desaparecer. Insisto, si usted me pregunta a mí, no es que esté o no esté de acuerdo. Lo que sí, que ya es una decisión de un poder que es independientemente, que tiene su independencia, lo que sí se debe exigir de manera estricta, es que el manejo de estos fondos se haga con la mayor transparencia posible, porque esto puede crear un conflicto entonces entre el gobierno y los senadores, reiterar que son poderes independientes uno de otro. Así que vamos a ver qué va a pasar con el barlito que se mantiene en el Senado y que la mayoría de los senadores, pues, no están dispuestos a que esto desaparezca de una vez y por todas, como ha expresado el presidente de la República. Él es el presidente, tiene la mayoría de los senadores, pero recuerden también que los senadores representan cada uno de sus provincias y este es el interés que ellos tienen de manejar esos fondos para algunos hacerlo con transparencia y que esos fondos lleguen a los provincianos de las diferentes provincias del país, van a las redundancias. Vamos a una pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios de actualidad aquí en Contacto Diario en el día de hoy que es lunes, inicio de semana y estamos a 28 de diciembre del año 2020. Así que no le cambio y que en breve regresamos.